El problema es que cuando papi sale de Cuba, yo tengo apenas cuatro años y medio, son muy poquitos los recuerdos que tengo de ellos, pero hay uno muy especial para mí, porque prácticamente, mira, cuando tú eres pequeña todo el mundo te ayuda a reconstruir esas imágenes, es decir, alguien te hace un cuento, alguien te repasa algo que pasó y tú los revives, los recuerdas, los reintegras, pero este nadie ha interferido en él, es decir, es una imagen que queda en mi memoria y para mí es una de las cosas más tiernas. Está mi papá vestido de militar y yo estoy mirándolo como de un perfil a ellos dos, es decir, mi madre está de espaldas de mi papá y en su hombro está la cabecita de mi hermano más pequeño, Ernesto, que apenas tiene un mes de nacido, él con una mano grande está tocando la cabecita del niño, pero lo hace de una manera muy especial, si hay mucha ternura en esa escena, piensa que yo tenía apenas cuatro años y medio y recuerdo exactamente lo que estoy diciendo, es decir, te lo estoy contando y lo estoy viendo en imágenes. Mi papá quizás se está despidiendo, no lo sé, es decir, muchos años después yo supe que esos eran los últimos momentos que estaba con nosotros, puede haber sido muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que muchos años después yo todavía mantengo muy fresca esa imagen y es la última que me queda de ellos dos juntos. ¡Gracias!